1, 2, 3, 4 Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? ¿Para qué el sol es lleno del mar? ¿Para qué el sol que nos alumbra si no nos queremos limitar? ¿Cuántas penas que nos van llevando a todos al final? ¿Cuántas noches cada noche de verduras tendremos que dar? ¿Para qué vivimos separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir La, 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!